México Nostalgia, la cultura como un producto. Los pueblos en Guerrero son de los pocos lugares en el mundo llenos de cultura y tradiciones. Los pueblerinos preservan con cariño su patrimonio. Por lo que en México Nostalgia proponemos volver la documentación de la cultura como un medio para generar empleo estable. Este proyecto capacitaría decenas de personas en edición de video y audio, en escritura de guiones y de drama, usando las tecnologías de la información y por supuesto una producción avanzada. Cada persona se encargaría de hacer aquello que mejor sabe, por ejemplo, subir videos de recetas de cocina típicas del Estado o incluso aquellas tradicionales montas de toro en jaripeo.